Yo soy Miguel Sassano, el coordinador académico de la licenciatura en psicomotricidad. La Universidad UNIVE es la única universidad del Paraguay que forma licenciados en psicomotricidad. La licenciatura en psicomotricidad es una carrera que dura cuatro años, en la que hay una ardua tarea intelectual y un trabajo práctico y concreto del trabajo con el resto de las personas, muy importante. Un psicomotricista se forma teniendo sólidos conocimientos en el área de la psicología, del desarrollo evolutivo de los niños, de los jóvenes, de los gerontes, un conocimiento muy importante de los factores neurológicos y neurofisiológicos o de neurodesarrollo que se producen a lo largo de la vida. La carrera de psicomotricidad forma particularmente para que los psicomotricistas puedan trabajar en forma individual o en forma grupal, que tiene un desarrollo importante de conocimiento, del vínculo y de la estrecha relación del trabajo familia profesional, con sólidas bases psicológicas, sociológicas, relacionadas con el trabajo particular que hacemos. y una área muy importante que es el desarrollo corporal personal. Un lugar que se desarrolla en las salas de psicomotricidad donde todos los estudiantes, a partir del trabajo corporal, van descubriendo qué le pasa con su cuerpo y con sus emociones, porque con eso luego van a trabajar con sus pacientes o con sus alumnos. Y si lo tienen bien desarrollados y conocen la problemática que puede aparecer, que le aparece a uno, a un compañero, a un grupo, eso les va a facilitar en el futuro afrontar la tarea con personas con necesidades.